La pura ama, vamos a ver también con la pura ama, la pura ama. Muy apretada, que es lo que siempre critica Fabi. Fabi, vos criticás las que van así a Churada, porque me has criticado a mí cuando me he puesto a Churada. No te gusta. ¿Qué pasa? Por ahí la tenemos entera, ahí la podemos ver en las pantallas. Bien. Estamos viéndola en detalle. Era con calzador. Le queda grande, le queda bien, le queda ajustado. ¿Qué tiene para criticarla? Es una palabra que ella usa, por eso la tomo. Está muy exigido. Bueno, primero que este modelo de vestido lo vimos mínimo en cinco personas. Y para mí el que mejor estaba bien realizado era el de Romina Gattani. ¿Por qué? Porque era un vintage. Es uno que ya habíamos armado con Jorge Ibañez hace diez años, en el 2012. Y que fue emulando a la de Hilary Swann, donde ella hacía otra película. Bueno, él lo llevó en azul. Pero qué curioso, ¿no? Porque el de Romina Gattani, que tenía diez años, que estaba guardado en un guardarropa. Blanco. Y al ser de crepe de seda, hizo así, impecable. Tuvo la suerte de que iba bien, así que impecable. A mí este me parece que al ser el brillo tan expuesto, lo tendría que haber hecho al lado de la falla. Pero esto ya es para la diseñadora. ¿Por qué es diseñadora? Para la diseñadora, no hace falta hacerlo del lado del brillo. Porque el brillo lo que tiene es que deja en evidencia y deja expuesto. Todo. Claramente, ¿qué hace? Da volumen. Pero esto es de miel ángel, el claro y el oscuro. El brillo. Vos tenés iluminador, saca el ojo hacia afuera. Te ponés brillito en la boca, te la hace más carnosa. Donde brille, da más volumen. Y se marca la costura. El problema del volumen no es ese, porque ella tiene un cuerpo divino. Acá el problema es que deja que la poca plancha, las costuras, bueno, lo deja más en evidencia. Igual es la determinación. Pero el vestido a vos te gustó. A mí me gustó. ¿A vos te gustó? A mí no me gustó porque, a ver, o es ajustado o es brilloso. Las dos cosas al mismo tiempo es como que me da demasiado impacto. Ella tiene un lomazo y está bueno que muestre y que nos corrobore a todos, que todos corroboremos que tiene un lomazo. Pero me parece que demasiada información. Es lo que yo voy aprendiendo de acá, de ustedes dos. De Mariano y de Fabi, que todos los Martín Fierro uno aprende. Porque a mí me ha pasado, viste, de apretarte, pero nunca meterte brillo. Ya eso es mucho, ¿no? Y se lo pusieron a los Kim Kardashian también, ¿no? Con guantes y con un poco de baseline. Una purama. Una purama. Una purama llegó. Una purama. Histriónica. Pero claramente es un género que cuando lo pedís, te arriesgás a que el mínimo error del hilo se marque. Un granito que tenés en la pierna de un pelito mal encarnado. Un pelito encarnado. Una piel de gallina. La tirita, la tirita de la shixtrin del hilo de lental. Todo lo marca la costura. Pero veo el vestido ya retocado y digo, es una pura ama. Y la pura ama se encontró con la grana.